Nuestra invitada de hoy es arqueóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela en 1997. Desde el 2019 ejerce la presidencia del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela. En estos días experimentó una de las más grandes emociones que le ha deparado el oficio. Descendió hasta la excavación que permitió descubrir el mayor hallazgo arqueológico de nuestra historia reciente, la de las antiguas bóvedas de la Guaira, que sirvieron a los españoles para encarcelar a los precursores de nuestra independencia. Dinora Elena Cruz Guerra, bienvenida. Gracias, Felicia. ¿Por qué te pusieron ese nombre, Dinora? Porque mi mamá se llama Dinora. Y su hermana mayor se llamaba Elena. Entonces Dinora Elena. ¿Por qué estudiaste arqueología? Como a los 12 años dije voy a ser arqueólogo. Y a partir de ahí fue una obsesión. Hasta que entré a la escuela de antropología en la Universidad Central. Sí, porque los arqueólogos son antropólogos especializados en arqueología. Especializados en arqueología. Ajá, ¿y cómo te enteraste tú de que existía algo así como la arqueología? ¿Cuál fue tu primer contacto con eso que llamaban arqueología? No sé, creo que vivo, debe haber estado en algún programa, porque los de esos años uno no se acuerda como mucho. Sin embargo, a partir de ahí comencé como a enamorarme de la arqueología, leía cosas sobre arqueología. Y después entré primero en la Universidad de Los Andes a estudiar historia, hasta que logré presentar la prueba interna de la Universidad Central y entré en antropología. Si tú tuvieras que explicarle a un chamo de 12 o menos años, ¿qué es eso de un arqueólogo, qué le dirías? El arqueólogo es el que descubre con los restos materiales el pasado. ¿Tan sencillo como es? Es como un libro. Cuando un historiador revisa un documento histórico, levanta el libro, puede levantar la hoja y puede devolverla y puede volver a leer. Un arqueólogo, cuando levanta la hoja, no puede volver a leer lo que levantó. Entonces el trabajo es sistemático, meticuloso, porque nosotros no conseguimos objetos, nosotros conseguimos contextos. Y esos contextos tendríamos que aprenderlos a leer en el momento que aparecen, porque en lo que uno levanta esa hoja, desaparece ese contexto y desaparece toda esa información. ¿Cuál es la diferencia entre un arqueólogo y un antropólogo a secas? Pues, para lo que yo estudié, o sea, digamos, antropología la engloba todo. La antropología es la ciencia que lo engloba todo y la arqueología es una parte de la antropología que se dedica al estudio de la cultura material. En Venezuela actualmente existen dos escuelas de antropología, por supuesto la de la Universidad Central, que es la más antigua, y una de reciente creación en la Universidad del Zulio. Ok. ¿Cuál fue tu primera experiencia como arqueóloga? Mi primera experiencia como arqueóloga fue en el Palacio de las Academias, con el profesor Mario Sanoja. Excavamos al final del patio, en lo que era como el antiguo patio de ese convento, porque todo eso era la zona del convento de la iglesia de San Francisco, y era la zona donde comenzaba a bajar Caracas hacia la que, digamos, Caracas era una planicia hasta ahí, a partir de ahí comenzaba a declinar así la ciudad, pues era como una montaña que bajaba. Conseguimos unos restos de, conseguimos un fogón, yo estaba como en el segundo semestre, eso fue súper emocionante, ¿no? Además que el profesor Mario tenía unos asistentes, digamos, mayores, ¿no? Y nosotros éramos como los chiquitos, entonces no nos dejaban excavar. Nosotros levantábamos el todo, cerníamos, hasta que por fin nos dejaron excavar y fue así como, y apareció el fogón. En el fogón estaban, bueno, las piedras, las topias, estaba la ceniza, había escamas de pescado, espinas de pescado, había fragmentos de cerámica española, mexicana. Eso fue maravilloso, eso fue así, a partir de ahí, bueno, ya tú decís, ya, aquí me quedo, pues, aquí me queda en la arqueología. Esto es lo que me gusta. En ese caso, esos restos indicaban que había funcionado una cocina, el área de cocina de ese lugar. Sí, era como, como eso era un patio, seguramente no había nada, era un fogón donde habían cocinado eventualmente, y había quedado ahí, o a lo mejor era un fogón para cocinar afuera, en el patio. Y estaban los restos de comida, sobre todo, espinas de pescado, que son las que más se preservan, ¿no? Y huesos, huesos de pollo, y ese tipo de cosas. Ahora, esos eran restos de la época colonial. Restos de la época colonial. Y restos, digamos, de las poblaciones originarias, ¿no te has conseguido...? Sí, el primer trabajo de campo que hicimos, que hice a nivel prehispánico, lo hicimos en Caicara del Orinoco. Un sitio, bueno, maravilloso, Caicara del Orinoco, en la orilla del río, hay innumerables petroglifos. Es un, bueno, son petroglifos, todas las orillas de ese río en Caicara son petroglifos. Este, y llegamos a excavar en un proyecto, en una tesis, en una tesis de grado. Éramos un grupo como de 10 personas. Estuvimos casi tres meses excavando. Bueno, conseguimos cultura cerámica prehispánica, restos de alimentos, una vasija casi completa, este, refragmentos óseos. Y el último día de la excavación, como suele suceder, conseguimos el muertico. ¿Cómo lo llamamos cariñosamente? El muertico. El muertico. ¿Qué eran restos de indígenas? ¿De qué edad? Ahí se hizo la datación y era como 6.000 años antes del presente. 6.000 años. Y ustedes le ponen un nombre. ¿Cómo es el procedimiento cuando descubres un ser humano? Bueno, por lo general se le pone, a veces se le pone un nombre. Y se establece como una relación ahí de, cuando tú lo estás excavando, porque estás con sus huesos, ¿no? Entonces estás ahí, cuando nos tocó, por ejemplo, excavar en el cementerio colonial de Caracas. Estábamos casi que boca abajo, excavando, le cepillas los, o sea, le tienes que sacar los dientes, le tienes que sacar cada costilla y estableces una relación y te preguntas quién es y te preguntas por qué murió, por qué está ahí. Y bueno, siempre es una sensación extraña, ¿no? Porque esa es una relación con la muerte, pero que para uno es una relación con la muerte gozosa, ¿no? Porque forma parte de lo que quieres hacer. Entonces, bueno, estás ahí excavando y sientes las energías de la tierra, sientes el olor de la tierra. Se siente, cuando comienzan a salir los restos arqueológicos, se siente el cambio del olor de la tierra. Cuando hay restos humanos. Cuando hay restos humanos y cuando hay restos, sobre todo restos orgánicos, se siente un olor diferente en la tierra, que solamente se percibe en los momentos de la excavación. Bueno, no puede decir que es una cosa, pero la relación con el espacio, la relación con el pozo arqueológico, o la relación cuando uno está recogiendo material superficial, muchas veces la comunidad, la gente pasa por los sitios y no ve los rastros arqueológicos. Y uno sí los ve. Así uno se consigue cosas que gente le pasa por encima y no sabe que son restos arqueológicos. Entonces, bueno, por lo general, cuando yo hice mi tesis, excavamos en un sitio que se llama Las Raíces. Y bueno, eso era como un montículo de puro fragmento cerámico. Y los señores vivían ahí y se relacionaban con eso como piedras. Y cuando llegamos nosotros vivimos eso. Eso era impresionante, ¿no? Eso era una sabana de restos arqueológicos. O sea, tú veías patrón. ¿De qué época? Esos son más cercanos al descubrimiento. Yo hice el trabajo... ¿Al descubrimiento? O sea, a la época prehispánica, pero más recién... Cercana a la llegada de Colón. Cercana a la llegada de Colón. Llamar a eso el descubrimiento no es muy descolonial que digamos. Pero es la costumbre de los periodos arqueológicos. Y porque son grupos que se asentaron en esos lugares en periodos muy tardíos. Entonces, bueno, pertenecen, son... Tienen como mil, dos mil años, dependiendo de las dataciones de los lugares. Mira, Dinora, cuando tú hablas de excavar con fines arqueológicos, no es lo mismo que abrir un hueco con un pico y una pala que consigues, ¿no? No, para nada. ¿Cómo es eso? La excavación arqueológica... Primero que la arqueología es una ciencia, una ciencia histórica, una ciencia social además. Tú reconstruyes el pasado en base a unos hechos. O sea, tú no vas a un sitio y dices, ay, yo voy a excavar aquí porque me provocó. Tú vas al sitio con una teoría, tú vas al sitio con una hipótesis y los sitios se consiguen, bueno, tú dices, aquí hubo ocupación prehispánica o ocupación de periodos coloniales o ocupación de periodos muy tempranos de los primeros pobladores de América. Y comienzas a revisar, digamos, toda la parte histórica, toda la parte tecnográfica, toda la parte geológica, toda la parte, este, incluso de las comunidades que habitan en esos sitios y conocen o no conocen dónde se consiguen esos restos. Claro, ustedes van con un mapa. Vamos con una, y con una idea, o sea, con una propuesta, este, de trabajo de investigación. Ok, pero desde el punto de vista técnico, una vez que decides dónde, también eso tiene su arte, ¿no? Ustedes usan instrumentos parecidos a los de un albañil, pero no lo usan. No, pero no lo usan. Se decide, dependiendo de lo que uno vaya a excavar y de donde se vaya a trabajar, este, por lo general es donde existan evidencias de cultura material a nivel superficial. Sin embargo, en otros sitios no hay ningún tipo de evidencia. Y entonces, este, hay, la técnica arqueológica establece que tú tienes que hacer como cuadricular el espacio, trabajar en forma de damero, este, hacer un pozo en un sitio y después luego hacer en el otro. Si es recolección superficial, entonces tú tienes que ir como con una cinta métrica y una brújula, este, caminando en una línea recta o en zigzag y donde consigues el material, haces la georeferenciación. En el caso de que tengas el equipo de georeferenciación y en el caso de que no lo tengas, lo ubicas en tu mapa que tú llevas en tu mano y se ubican los restos. El proceso de determinar dónde es el sitio de excavación y también el pozo de excavación es otro proceso porque uno implica, ahí empiezas haciendo un pozo de prueba. Un pozo de prueba puede ser un pozo pequeño, de dos por dos, uno por uno, o un pozo de sondeo con una chícora. Y si hay material, uno sigue la excavación. En comparación con otros países, ¿cómo ubicarías tú el desarrollo de la arqueología en nuestro país, en Venezuela? En nuestro país, digamos, hay un arduo trabajo arqueológico que se hace, este, porque hay una mística con el tema de la arqueología. Todos los arqueólogos somos como apasionados en lo que hacemos, porque para hacer arqueología hay que ser apasionados. Sin embargo, hasta hace poco que hubo otra escuela, la única escuela era la escuela de antropología de la Universidad Central. ¿Es verdad que aquí es una profesión de mujeres, pero en el mundo es de hombres? ¿Mayoritariamente o no? Es una profesión de hombres que mayoritariamente son mujeres. ¿Aquí en el país? Aquí en el país. ¿Porque en otras partes? En otras partes son, sí, hombres. Más equilibrada la cosa, ¿no? Más equilibrada la cosa. Aquí hay una hegemonía femenina en la arqueología. O sea, uno, cuando vas al campo y decides dónde es el pozo, eso, mucha gente dirá que es así como lo que eras de uno, como mágico, ¿no? Porque ese es el sitio donde tú decides que vas a encontrar lo que andas buscando, esa historia, lo que cuentan esos fragmentos, lo que cuenta la ceniza, lo que cuentan esos restos humanos. Claro, porque esa es la historia de unos hombres y unas mujeres que vivían ahí, que comían ahí, que dormían ahí, que soñaban ahí, que construían ahí. Nuestros antepasados. Nuestros antepasados. Entonces, es como involucrarse en la vida íntima de esas personas a través de sus objetos materiales. Dirías que es una especie de viaje en el tiempo también, ¿no? Sí, sí, es una especie de viaje en el tiempo porque te hace pensar cómo era, cómo hacían esas vasijas, cómo la utilizaban. Eso forma parte también de la descripción. Yo te preguntaba sobre los otros países y el nuestro porque hay naciones, como por ejemplo, Egipto, que tienen incluso un ministerio de cultura y antigüedades donde, digamos, hay un desarrollo arqueológico, yo digo que de los primeros del mundo. Tú me corriges. Sí, seguramente. En América Latina tenemos otros países donde ha habido también México, por ejemplo, Perú. Argentina, Chile. Con civilizaciones que eran más complejas, ¿no? Los que podrían decir, entre comillas, más desarrolladas que las originarias de esta parte de América. Yo creo que tienen mayor desarrollo de cultura material porque hay también en Venezuela, si bien no tenemos pirámides, grandes pirámides, sin embargo, tenemos una diversidad cultural a nivel principal. Tenemos un país pánico que es muy rica, que es muy rica. No tenemos pirámides, pero tenemos los grandes camellones y los montículos de Varinas y Apure. A ver, cuéntanos. Son avenidas, avenidas, construidas en los llanos inundables y montículos, cerritos, sobre esos cerritos hacían casitas o cultivaban. Este, y eso ocupa toda la planicia de Varinas en el área de Pedraza. Son un, bueno, hay una calzada muy famosa que se llama la calzada de Páez. Uno, yo he tenido la oportunidad de excavar en uno de esos montículos y es una cosa espectacular porque fue una cosa hecha a hombro, a fuerza. O sea, cargaban la tierra en cestas seguramente y cada capa te cuenta una historia. Entonces, los montículos por lo general abajo, tú ves cómo cambia la tierra del piso original y va cambiando y tiene fragmentos cerámicos de esa misma cultura, pero de momentos iniciales. Luego hay restos, pueden haber restos humanos, pueden haber restos de comida y así van construyendo grandes montículos. Uno de los montículos más grandes de Varinas yo creo que mide alrededor de 12 metros, 13 metros y eso es importante. O sea, la zona de los llanos es importante, es una altura, porque esos son unos llanos y además son inundables. Fue la solución que esa civilización encontró para enfrentar la realidad de las inundaciones. La importante era la realidad de las inundaciones. Mira, hoy estamos conversando con una arqueóloga a propósito de un hallazgo arqueológico de primerísima importancia que ha tenido lugar en La Guaira. Primero, con motivo de la construcción de la Plaza Francisco de Miranda, ordenada por el gobernador José Alejandro Terán, quedó al descubierto la muralla original de La Guaira, una ciudad amurallada, como lo es Cartagena, por ejemplo, y otras del continente. Pero ahora ha aparecido, nada más y nada menos, que unas bóvedas donde los españoles tenían prisioneros a los patriotas. Yo quisiera que sobre ese hallazgo arqueológico, Dinora, habláramos después de la siguiente pausa. Ya venimos con Dinora Elena Cruz Guerra, ya es presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela. Dinora Elena Cruz Guerra, arqueóloga, presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela. Acaba de ocurrir un hallazgo arqueológico de importancia capital, unas excavaciones con fines distintos a la arqueología, porque hay que decirlo, en este caso no fue un proyecto arqueológico, fue un proyecto urbano. Bueno, el gobernador del estado de La Guaira, José Alejandro Terán, emprendió la construcción de la plaza Francisco de Miranda y quedaron al descubierto primero fragmentos de la muralla que rodeaba La Guaira. Un dato que no teníamos presente, digamos, los habitantes, ciudadanos contemporáneos de Venezuela, que La Guaira fue una ciudad amurallada, como otras otras de carácter costero. Y ahora, hace apenas unas horas, acaban de aparecer unas bóvedas subterráneas, actualmente subterráneas, pero que en aquella época tú me dirás si eran superficiales, que servían incluso de calabozos para los españoles que cometían algún delito, o los patriotas que conspiraban por la independencia. Dinos, Dinora, qué importancia tiene este hallazgo, si realmente es tal como lo hemos comunicado hasta ahora. La plaza Miranda, digamos, ya existía. Este es un trabajo de rehabilitación de la plaza ya existente. Existen los testimonios históricos de que en ese lugar estaba el baluarte. El baluarte es una especie de castillo, una plataforma que sirve para de protección. En este caso, a la ciudad amurallada, para poder protegerla de los ataques de los piratas. Ese baluarte, digamos, sufrió un proceso. Eso se estima que hacia 1661 fue construido. Luego se ordena, hay una real cédula que ordena y se vuelve a construir, se refuerza ese baluarte. Es importante porque esos son un sistema de castillos que hay en lo que se llama el camino de los españoles, que permite avisar a la ciudad de Caracas a cualquier incursión de piratas, a través de unos cañones. Se supone que del baluarte, del baluarte La Planta, que así se llamaba, disparaban una bala y iba subiendo ese disparo por todo el conjunto de castillos que hay alrededor del Ávila, hasta que se oía en Caracas y entonces ya en Caracas sabían que había un problema en La Guaira. Entonces, este es un trabajo de rehabilitación de la plaza, donde ya se sabía que había fragmentos, restos de los muros, del muro de la ciudad amurallada. Ya existían datos que estaban ahí. De hecho, en algún momento, hace como tres, cuatro años, nosotros fuimos y nos metimos por, vivimos un pedacito de la ciudad, pero no está descubierto como ahora. Y luego, en ese trabajo de rehabilitación de la plaza, se consiguen con parte del techo de donde se encuentran ahorita las bóvedas y, bueno, aparecen las bóvedas abajo intactas. Eso fue una emoción muy grande, ¿no? De hecho, bueno, yo, cuando fuimos, yo, bueno, me imaginé esa grúa que fue un poco medio irresponsable porque no tenía seguridad, pero uno es arqueólogo. ¿Has publicado críticas? Sí. ¿Por qué no andabas con casco? ¿Por qué no andabas con casco? ¿Y elementos de seguridad necesarios? Sí, pero fue mucha la emoción. Yo le decía al compañero que estaba ahí conmigo, que es el residente de la Junta de Patrimonio de allá de La Guaira. Yo le decía, pero vamos a bajar, pero vamos a bajar. Y yo le decía, pero di no, di no, pero bajemos, bajemos, somos arqueólogos. Bueno, terminamos bajando, pues, ¿no? Claro, hay que decir, no es tan profundo, ¿no? No es tan profundo, era porque, sin embargo... Unos pocos metros. Sí, sin embargo, sí, efectivamente hay que tener medidas de seguridad. No se puede, no se puede ser tan, tan loquito. Tú vas a decir, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo digo. No vayan a hacer eso en sus casas. No vayan a hacer eso. Pues bajen a una escalera mejor. Es que di no, la parece abrazada, una maquinaria pesada, un brazo que la lleva. Un brazo mecánico ahí. Y, bueno, llegamos al sitio, son unas bóvedas que, fíjense que el castillo en 1888, Guzmán Blanco, ordena la demolición de la parte de arriba del baluarte. Después, en tiempos de Pérez Jiménez, se ordena rellenar esa zona para construir la avenida Sublet. Y, bueno, posteriormente, con la vaguada, terminó de tapar todos los rastros que pudiesen haber quedado de, tanto del baluarte como de la muralla. Y esa misma plaza, pero yo no recuerdo que allí en ese espacio existiera una plaza. Sí, estaba la Plaza Miranda, de que, de hecho, esa plaza está declarada, porque fue registrada en el primer censo del patrimonio cultural, o sea, que es bien de interés cultural y está registrada como la Plaza Miranda, baluarte la planta. O sea, se dice que debajo de la Plaza Miranda están los restos del baluarte. El baluarte, o sea, las bóvedas tienen una, o sea, podemos entender que eso fue, digamos, terminó de ser tapeado en Pérez Jiménez y hacia adentro, para entrar al interno de las bóvedas, tienen una pared también hecha de piedras, ¿no? Nosotros ayer tuvimos, nos metimos y todo, hasta donde fue posible, este, y bueno, pudimos determinar que hay una pared también como de escombros que tapa el interior de esas bóvedas, ¿no? De esas dos bóvedas que se descubrieron. Decían allí, en el lugar, los expertos que estaban allí presentes, que allí pudo haber estado preso el propio Miranda. Sí. Guay, España. Sí. Sí, pero existen registros históricos que allí estuvo preso Francisco de Miranda, porque ese era como el puerto de salida, pues el sitio de prisión de salida desde el momento de la Capitanía, ¿no? Entonces, estuvo Juan Bautista Arizmendi, Luis Acáceria de Arizmendi, Francisco de Miranda, este, un acepto, muchos de los precursores de la independencia también estuvieron presos en ese lugar. Entonces, bueno, esa historia es muy rica, eso, eso es un yacimiento, yo creo que ha sido un descubrimiento, uno de los más importantes que ha habido en estos últimos tiempos aquí en Venezuela, porque te permite contar la historia, y una historia que tenemos muy viva, que es la historia de la independencia. ¿Es uno de los más importantes o el más importante? Pero, en este momento es el más importante. Es el más importante. En este momento es el más importante. ¿Lo compararías con alguno más del que tengas memoria? Aquí en Venezuela, a nivel de arqueología, de periodos coloniales, yo creo que en este momento es el más importante, porque los otros son castillos que ya están descubiertos, que se han hecho restauraciones, se han hecho excavaciones, pero como descubrimiento arqueológico, este es uno de los más importantes. ¿Nunca se planteó hacer eso como un proyecto arqueológico, sabiendo que esa plaza estaba ubicada sobre el baluarte? Bueno, lo que pasa es que la intervención que se iba a hacer sobre la plaza era una intervención superficial. No, nunca se imaginaron que iba a estar a aflorar toda esa... No, pero yo me refiero a los especialistas de la arqueología. Cuando se sabe que, por ejemplo, esta casa, donde está ubicada sobre otra estructura antigua, de pronto es una tentación investigar a ver qué hay debajo, ¿no? Pero en este caso, como la restauración que se iba a hacer, la rehabilitación de la plaza, no incluía mayores excavaciones, era una cosa muy superficial. Pero yo me refiero previo a ese trabajo de restauración de la plaza, como materia pendiente de los arqueólogos en Venezuela, investigar eso no estaba... Claro, ahí existe... Eso estaba, digamos, y de hecho, la gente de la Junta de Patrimonio de la Italdía de Vargas había estado pendiente y haciéndole seguimiento permanente a ese trabajo, porque como se sabía que ahí estaba el baluarte, ellos estaban, bueno, todos los días haciendo la inspección y revisando lo que aparecía, lo que no aparecía y el muro. O sea, se había estado permanentemente revisando lo que aparecía, lo que iba apareciendo. Entonces, bueno, aparece la muralla, que solamente había un fragmento muy pequeño, que era lo que se veía, pero está casi, digamos, una buena parte en este momento de la muralla. Algunos restos materiales, algunas columnas, algunos fragmentos de metal, pero no, con el descubrimiento de ayer de las bóvedas, ya, bueno, eso implica ya que la dinámica que se está aplicando en esa plaza cambia, ¿no? Porque ahora hay que, primero, determinar hacia dónde se dirigen esas bóvedas, porque se supone que ese baluarte podría tener aproximadamente 250 metros, entonces, ¿cuántas bóvedas eran? Entonces, ahí se ha planteado hacer una detección con georadar para determinar si hay estructura, este, hacia dónde continúa la estructura de las bóvedas para excavar con mayor seguridad, pues, ¿no? No excavar así, pues... Esas paredes que tú dices que están allí, ¿hay manera de hacer perforaciones para saber si, por ejemplo, eso conduce a un túnel? Sí, exactamente. Túneles, a sistemas de comunicación subterránea. Incluso, primero, se debía hacer como un estudio del carácter estructural para que se determine la seguridad de eso, de esa construcción y se tomen las medidas pertinentes, si es apuntalamiento, porque en el momento que se empiece una excavación arqueológica, digamos, esas paredes pueden ceder, ¿no? Entonces, es necesario que se haga un diagnóstico... Estructural. Estructural que permita, este, después emprender todo el trabajo arqueológico. No se descarta incluso que pudiera haber restos humanos allí, ¿no? No se descarta que pueda haber restos humanos. De hecho, ayer, en la emoción, en el furor, entre que bajamos y revisamos, nos conseguimos un botón de bronce. ¿Un botón de bronce? Un botón de bronce. Ahí, entre la tierra que estaba en una de las bóvedas, ¿no? Se estaba ahí encimita, pues, casi. Ahora, lo que procede ahora es un aseguramiento del lugar, también para evitar, digamos, que haya riesgos para el propio lugar y para las personas, ¿no? El sitio ya tiene, como ya tiene declaratoria, no necesita declaratoria. Lo que sí tenemos que hacer es... Explica qué es la declaratoria. La declaratoria es darle la categoría de patrimonio cultural, bien de interés cultural, como lo expresa nuestra ley de patrimonio cultural, a un espacio que tiene las condiciones que cuentan la memoria histórica del país. En este caso, ya ese sitio tiene una declaratoria. En este caso, se tiene que hacer una medida de protección del espacio para que no sea... De protección legal, para que el espacio no sea intervenido inadecuadamente y asegurar ese espacio que tiene, digamos, hay que hacer un techo que nos permita bajar y subir el techo para poder trabajar en el sitio, hacer los trabajos de aseguramiento. O sea, hay que preparar un proyecto de abordaje arqueológico con toda la ley. Sí, hay que hacer un estudio, digamos, un estudio histórico que nos permita contar específicamente lo que ocurrió en ese castillo y por qué está ahí y quiénes eran sus constructores. Eso ya existe en los documentos históricos y en las referencias, pero ahora hay que sistematizarlo en un solo documento que nos permite entonces, cuando los arqueólogos entremos a excavar, específicamente saber qué es lo que estamos encontrando. Ahorita dijiste castillo, es un castillo... Es un baluarte. Es un baluarte. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Su estructura, la estructura, que es una plataforma con unas garitas y unos espacios para donde se trata, para defenderse de los enemigos, ¿no? Y hacia adentro tiene estas bóvedas que pudieron haber servido, servido, bueno, sirvieron de cárcel, pero pueden haber servido también de bodega, de dormitorio de los que allí ocuparon esos espacios, ¿no? O sea, pero habría que, históricamente, hacer esa reconstrucción ya específica de este sitio y una vez que eso esté, digamos, consolidado, poder entrar como arqueólogo a saber específicamente qué es lo que vamos a buscar, porque puede pasar, por ejemplo, como pasó en la sala capitular, aquí al lado de la Catedral de Caracas, que puedan haber grafitis dibujados por las personas que allí estuvieron detenidas. Puede haber, bueno, puede haber restos humanos. Bueno, cuando se hacen esos rellenos, se hace con material de la misma zona y, por lo general, hay restos cerámicos, cerámica colonial, restos de materiales de construcción, clavos, tejas, ladrillos. Bueno, eso es un trabajo que va a permitir a ir como sacando capa a capa todo ese cuento que relata el documento histórico ahora en el documento arqueológico. ¿El propio proyecto arqueológico puede ser un atractivo turístico, Dinora? Es decir, el trabajo que ustedes, los arqueólogos, tienen que hacer ahora seguramente será de mucho interés para la gente, ¿no?, que pueda visitar ese lugar. Sí, fíjense que eso es un... Se puede invitar hasta arqueólogos internacionales para que trabajen con nosotros. Se puede hacer del proyecto de excavación con las medidas de protección que se requiera. El arqueólogo es una especie de Indiana Jones, y nosotros no somos Indiana Jones. Nosotros somos científicos sociales y trabajamos con la historia de la gente. Entonces, es importante que la gente entienda eso, porque cuando se acerca la gente a un yacimiento arqueológico, porque nos pasó muchas veces, se acercaban en los sitios donde hemos excavado, se acercaban niños a ver qué estábamos haciendo, ¿no? Y tú les veías la emoción cuando tú lo ibas describiendo, y como muchas veces les permitíamos, bueno, mira, siéntate aquí conmigo y pon la piquetita aquí, y esa era una emoción para esos niños. Eso sucedió ahora con el abordaje arqueológico del campo de Carabobo, ¿no?, por los 200 años de la batalla. Sí, porque trabajamos con la comunidad, con las comunidades que están aledañas al campo Carabobo, y todas las prospecciones arqueológicas lo hacíamos con la comunidad, con la gente de ahí. Y entonces ellos, claro, pues ellos se conocen la historia como viva, ¿no? Para ellos esa historia está ahí, está presente, por aquí pasó el padre, subió por aquí, y nosotros íbamos siguiendo, además de los documentos históricos, la reconstrucción histórica que hizo la Universidad Militar Bolivariana, íbamos también siguiendo esa historia oral que se ha transmitido de generación en generación con ellos ahí, y fue una experiencia muy hermosa. Yo decía que nosotros fuimos a buscar a los muertos y nos conseguimos a los vivos, porque la independencia y la batalla de Carabobo está viva en la gente que habita en el campo de Carabobo. A eso se unió el uso de tecnología nacional para la detección de metales, que hubo voluntarios del Ministerio de Ciencia y Tecnología que trajeron aparatos para ellos. Hubo un compañero del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se acercó a través del Twitter y fuimos con él al campo. Él preparó unos detectores de metales especiales para este trabajo, y los utilizamos, y los probamos, este funciona, este no funciona, y bueno, de verdad que para nosotros también fue un realizaje de trabajar con equipos de esa naturaleza, porque nos permitía acercarnos de otra manera al registro arqueológico. Además de los vivos, en lugar de los muertos, que den luces sobre la batalla de Carabobo. A nivel de cultura material, conseguimos muchos fragmentos de metal, cerámica de carácter colonial y carácter republicano, porque eso además es un vitro quitado, eso era el camino, eso era el camino real. Entonces fue transitado, hubo dos batallas de Carabobo, conseguimos restos de herraduras de caballos, objetos como ollas, platos, metálicos. Había incluso lo que parecía un proyectil, ¿no?, en una vivienda. Sí, la gente que tiene toda su vida, 200 años, nacieron ahí, pues se han conseguido balas, rifles, porque bueno, se los consiguen en sus conucos cuando están abriendo algún pozo, y también eso lo pudimos rescatar, recoger, ¿no?, la gente muy celosa, porque pensaba que se lo íbamos a quitar, y nosotros, o sea, para nada, eso es objeto, entonces se los sacaban, además lo mostraban con un orgullo, este, que se... Como una reliquia, pues. Como una reliquia. Familiar, que habrá pasado de generación en generación. De generación en generación. Entonces, este... Lo importante es, digamos, la catalogación, ¿no?, digamos que científicamente ya hay registro de la existencia de esa pieza. Sí, y fíjense que nosotros, según la Universidad Militar Bolivariana, el sitio de enterramiento era en lo que se llamaba la quebrada de los muertos, y ahí no ha... al final no conseguimos ningún tipo de material. Este... Sin embargo, detectamos un sitio que se llama... El Cerro de los Muertos, que era un cementerio antiguo, entonces es muy probable que en vez de enterrarlos en un sitio nuevo, ya lo enterraran en un camposanto, porque está, digamos, en el mismo circuito de la batalla de Carabó. De hecho, en ese sitio conseguimos panteones, cruces de metal, imágenes religiosas de metal, que, bueno, que en ese momento el equipo de detectores de metales fue importantísimo, porque si no, no hubiésemos podido detectar ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, Dinora. Al regreso, vamos a volver sobre el hallazgo arqueológico. Eh... ocurrido en La Guaira. Y también, eh... otros temas que atañen a la arqueología en Venezuela y al Instituto de Patrimonio Cultural, del cual tú eres presidenta. Ya venimos entonces con Dinora Elena Cruz Guerra. Dinora Elena Cruz Guerra. Ella es antropóloga, arqueóloga y actualmente es presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural desde el año 2019. Contaste en los segmentos anteriores, Dinora, sobre cómo ese baluarte o castillo o fortificación que fue hallado hace horas en el borde, en la costa del estado de La Guaira, fue primero mutilado por Guzmán Blanco, ¿no? Sí. Demolieron una parte. Demolieron la parte de la arqueología. Y luego Pérez Jiménez le echó encima cemento, ¿cierto? Lo tapió. Lo tapió para la construcción de la avenida Zulet. Eso revela que en aquel entonces no había conciencia sobre la importancia de la protección de nuestro pasado, de la, digamos, preservación de parte de nuestra memoria que está reflejada, entre otras cosas, en la arquitectura, en lo construido, en el patrimonio construido, ¿cierto? Es un, digamos, ha sido, es importante, no se ha sentido, no se sentía la importancia de los sitios arqueológicos en Venezuela, porque Venezuela es un país que siempre apostó a la modernidad. Era necesario destruir un baluarte o tapearlo para construir sobre ese espacio edificios modernos. Casualmente son dos gobiernos modernizadores, Guzmán Blanco y Juan Vicente Gómez, perdón. Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez, ¿no? Que, digamos, levantaron esa bandera. Que levantaron esa. Y no se ve el valor que tienen estos sitios, no solamente como patrimonio histórico, que son importantísimos y hay que preservarlos, sino también como un atractivo turístico, porque si tuviésemos completa la cadena de fortificaciones, tú podrías hacer un circuito que fuese desde La Guaira hasta Caracas, por el camino de, que se llama el camino de los españoles, que era antiguamente el camino de los indios, podrías llegar hasta Caracas contando la historia, en este caso, de la Capitanía y de lo que después fue Venezuela, ¿no? Entonces, es esa visión modernista que arrasa sin mirar el pasado y la importancia que tiene el pasado. Ahora, eso es pan nuestro de cada día para ti que estás al frente del Instituto de Patrimonio Cultural, ¿cierto? Porque no es un problema antiguo, está vigente. Es un problema vigente. Porque hay quienes consideran que las consideraciones de orden patrimonial son un estorbo para lo mismo, la modernización, el desarrollo. Siempre están diciendo que el Instituto de Patrimonio Cultural paraliza todos los procesos. Sin embargo, es importante que se entienda que la historia no es una cosa del pasado. La historia es el presente y es el futuro. Un país que desconoce su pasado está condenado a repetirlo. Nosotros, además, debemos saber, por ejemplo, nuestra historia de la independencia, que siempre fue vista a través de los héroes y no de las personas comunes, entonces, y de los espacios comunes, entonces, por la modernidad los arrasamos. Cuando se aborda sitios de origen colonial o sitios de origen prehispánico, que se van a hacer edificaciones, los trabajos arqueológicos siempre son así como lo que no se quiere hacer o no lo van a hacer porque si los arqueólogos aparece algo, me paraliza la obra, porque, bueno, ha ocurrido. Sin embargo... Y no tienen algo de razón. Sí, es que ha ocurrido, siempre es así. Ahí está el ejemplo de la plaza. Ahí está el ejemplo de la plaza. Si eso se queda así y no pasa nada, pues no habrá ni plazas ni... No habrá ni plazas ni baluartes. También hay que no ser tan puristas, eso lo he aprendido con los años a nivel arqueológico, que tenemos que darle como paso a que se rehabilite y que se use y que se ponga en uso, porque crear espacios que después tú no tengas ni cómo preservar ni la plaza, ni el baluarte, ni el sitio arqueológico, pero hay que nuestras, digamos, nuestras autoridades municipales y regionales tienen que conocer que esa parte de su historia también es importante, pero no solamente la prehispánica y lo que se llama la colonial, la republicana, sino la moderna, porque nosotros también está el trabajo en los trapiches, en los sitios, en las fábricas, en los sitios donde se procesaba el anil, y más recientemente se está trabajando también, como se ha planteado hacer, el inventario de toda la industria petrolera en Venezuela, los primeros sumaques, todo donde se produjeron los primeros afloramientos de petróleo, eso es importante también, porque tú a través de la arqueología puedes contar toda la historia y puedes ponerla al servicio de la gente, como uso turístico, como uso educativo, o como uso patrimonial, no necesariamente, además no necesariamente todo tiene que ser museo, no necesariamente todo tiene que quedarse como petrificado en el tiempo, sino que la gente tiene que aprender a leerlo en este momento y en este espacio. Te pongo este mismo ejemplo, estamos en la Quinta Santa Inés, una edificación histórica, ¿no? Esta edificación es sede del Instituto de Patrimonio Cultural, ¿de qué año es? De 1888. De 1888, ¿cierto? Aquí vivió Joaquín Crespo siendo presidente de la República, ¿cierto? Fue el primer palacio de gobierno y luego Joaquín construyó Miraflores. Correcto, para Misia Jacinta, por eso le dicen el palacio de Misia Jacinta. Ahora, este piso sobre el cual estamos parados, colocando nuestros pies, no es el original, ¿cierto? Cuéntanos cómo es el procedimiento cuando algo como esto se nos presenta. Hay un proyecto para rehabilitar una edificación antigua, pero entonces resulta que el piso está destruido. ¿Qué se hace en ese caso? En el año 93 se inició la restauración de esta edificación. Funciona detrás del edificio, de este edificio, es un edificio de carácter moderno, que era donde funcionaba el SECOP del CONAC, y ahí estaba la dirección de arqueología. Aquí se planteó un proyecto de restauración integral, porque esta casa había sido, después que fue, después que dejó de ser la casa de los Crespos, fue oficina de los ferrocarriles de Venezuela, porque enfrente estaba la parada, digamos, la estación de ferrocarriles. Fue sede de cartografía militar, se tenía como muchas edificaciones construidas una sobre otra, ¿no? Entonces se hizo un proyecto de restauración integral que incluyó toda la descripción histórica de la vivienda, desde que se construyó hasta, digamos, y toda su evolución. Se hizo rescate de toda la pintura mural, se hizo trabajo, entonces, bueno, se descubrieron todas las pinturas murales que hay en la casa, las que no se pudieron preservar, se cubrieron, digamos, con gasas. Y los pisos, que es la pregunta que usted hace, a través de las baldosas que quedaban de restos de la casa, se hizo una interpretación del tipo de baldosa que existía, y se mandó a hacer estos pisos lo más similar a ese piso original. Incluso aquí se hicieron excavaciones arqueológicas, que está en el patio de la casa, que ahora es el estacionamiento, y se ubicó una casa anterior a esta, las paredes de una casa de bareque. Nosotros tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de excavar ahí como pasante, conseguimos restos de cerámica, restos de metal, una pared completa que estaba de la casa antigua, que se había caído sobre como el espacio de la cocina de la casa, y cuando, o sea, quedaba la duda de qué hacer, ¿no?, poner eso para musealizarlo, o qué hacíamos con eso, porque la pared se iba, realmente era un bareque que ya estaba como muy degradado. Hay una manera que ustedes tienen de preservar, que es el testigo, ¿no?, un fragmento de la estructura original que se deja preservado y el resto se puede, digamos, actualizar. En el caso de aquí en Santa Inés, se dejó como testigo en el patio, en el piso, se dejó una señalización de donde estaba esa antigua casa, o sea, con una cerámica diferente que permite visualizar que ahí había una estructura, que bueno, que está abajo, pero que hay una estructura anterior a esta edificación. La historia es un valor añadido de cualquier edificación, ¿cierto? Digamos, esa visión de Borrón y Cuenta Nueva más bien desvaloriza el resultante, ¿no? Yo me pongo, por ejemplo, esa sede del Banco de Venezuela en el casco histórico de Caracas, un edificio de no sé cuántos pisos, negro, ahí a un costado de la casa natal del Libertador. Señor, eso también es una, digamos, expresión de Borrón y Cuenta Nueva respecto de toda la historia que habrá ocurrido en ese espacio, ¿no? Sí, sobre todo porque no te hace leer la ciudad como las diferentes épocas de la ciudad, o sea, irrumpes en el sitio, digamos, bueno, uno de los sitios que se presume que es de la fundación de Caracas, irrumpes con una edificación moderna que no da cuenta de la historia, que no da cuenta de lo que allí ocurrió, que no da cuenta del pasado y que tampoco da cuenta del presente, ¿no?, y del futuro, porque es una cosa como que está encajonada en un sitio donde no debe estar. En ese tiempo cuando fue construido ese edificio, por poner un ejemplo caprichoso, no existía, digamos, legislación en materia patrimonial. Lo que pasa es que hay muchas veces nuestras autoridades municipales, cuando van a guardar esos espacios, no hacen lo que correspondería hacer, que es el estudio histórico y el estudio arqueológico, y eso es una labor que el instituto ha tratado desde su fundación de formar a estas autoridades municipales y regionales de la importancia que tiene ese sitio, porque tú puedes construir incluso el edificio, lo puedes construir moderno, pero tienes que guardar lo que se llama el contexto urbano, el valor coral, son cosas que puedes construir un edificio moderno, porque tampoco la idea es hacer uno falsos históricos, pero puedes reconstruir lo que ahí había, lo que ya existía. Eso también es importante, que todas esas edificaciones que se construyen como borrón y cuenta nueva, no dan cuenta de lo que hay en su subsuelo ni de lo que puede haber ocurrido en ese espacio. Y que no pase dentro de un siglo, dos siglos, lo que está sucediendo ahora, que es que descubrimos que en otro tiempo tapearon aquel baluarte tan importante para nuestra historia. Ahora, Dinora, ustedes en el Instituto de Patrimonio Cultural también han acompañado un proceso de restauración muy importante, que es el de la Universidad Central de Venezuela, mejor especificado la ciudad universitaria de Caracas, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Tú puedes contarnos, digamos, sucintamente cómo fue esa operación y cuál es su alcance? Esa operación es una operación también que ocurre por un incidente. La universidad, en plena pandemia, se desploma uno de los techos ondulados que forma parte de los valores fundamentales por los cuales fue declarada la Universidad Central de Venezuela. La ciudad universitaria y llega el Instituto de Patrimonio Cultural, el ministro, el ministro en ese momento, el ministro Trumpi, el ministro Villegas, a abordar aquella situación. Eso nos permitió entrar a la universidad. Y a partir de ahí, el presidente de la República y la vicepresidenta, interesados porque además la mayor parte somos egresados de esa casa, comienza un trabajo de restauración profunda. Nosotros estamos trabajando, porque el instituto forma parte de esa comisión, con toda la delicadeza, porque además es patrimonio de la humanidad, tenemos un equipo de asesores, que yo lo llamo así como un consejo de sabios, que saben, que han escudriñado en la vida y en la obra de Villanueva y en la ciudad universitaria, y ellos son los que de su mano hemos ido construyendo, restaurando, reconstruyendo ese importante edificio de carácter moderno, que es patrimonio de la humanidad, que es patrimonio de los caraqueños, que es patrimonio de Venezuela. Eso ha sido un trabajo de hormiguita. En este momento se está haciendo la excavación arqueológica en la hacienda Ibarra. La hacienda Ibarra... La casona Ibarra. La casona Ibarra. Y fue el último sitio donde estuvo Bolívar antes de irse de Venezuela. Y entonces es muy importante. Y en este momento se está haciendo esa excavación arqueológica en la casona Ibarra para poder ubicar esos restos del pasado también y poder reconstruir esa historia desde esa época hasta el presente de la Universidad Central. Ya que la infaría está al frente de la comisión presidencial designada precisamente para la recuperación, restauración de la universidad, que más específicamente debemos llamar ciudad universitaria Caracas, porque no es la universidad exactamente, sino la sede de la universidad, ¿cierto? La sede de la universidad, exactamente. Que es la que es, digamos, arquitectónicamente declarada patrimonio de la humanidad por UNESCO. Ahora, allí han tenido ustedes que hacer equilibrio entre la necesidad de terminar esos trabajos cuanto antes y hacerlo al ritmo adecuado para respetar las consideraciones de orden patrimonial. Y también han tenido que convivir, de alguna manera, con las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo ha sido ese proceso hoy, Nora? Bueno, el proceso ha sido bien interesante, ¿no? Porque el proceso es que se aborda una edificación, se establece cuáles son los criterios, se hace la permisología necesaria y se comienza a trabajar. El trabajo es de lunes a lunes. O sea, la comisión no descansa. Tenemos nueve meses que cumplimos hace poco. Ha sido un parto. Ha sido un parto. Tenemos nueve meses trabajando y hay alrededor de 52 edificios abordados. En diferentes etapas. Ya tenemos casi 40 edificios que están finalizados. Además, se nota, uno entra a la Universidad Central y ya se ve la diferencia. Pero ha sido un trabajo casi que de malabarista, ¿no? Porque una cosa es mantener los valores fundamentales por los cuales fue declarado. Y otra cosa es la rapidez con la que debemos trabajar. Porque ha sido una exigencia del presidente de la República que la universidad esté a punto para el reinicio de actividades. Una vez pasada todo este tema de la pandemia, ya casi todas las facultades están atendidas. y todo, digamos, el comedor haya sido finalizado, la plaza del rectorado ha sido abordada. Primero se inició con los servicios, con las edificaciones donde se da clase, con las aulas. Y ahora, luego que se termina ese proceso, ahora viene el proceso de la restauración de todas las esculturas y todas las pinturas que también son de carácter patrimonial que forman parte de la universidad, de la ciudad universitaria de Caracas. Comenzaron, sí, por el reloj. El reloj. Ahí te veía encaramada el reloj. Sí, me parece que encaramándome en todas partes. Sí, se comenzó por el reloj porque es emblemático. Además, fue muy emocionante cuando pudimos oír las campanadas del reloj. Eso fue un momento... Mágico. Mágico. O sea, cuando uno estaba... Porque, bueno, ese reloj no sonaba desde hace muchos años. Y a ver todo ese proceso, su restauración, la instalación del andamio, que tenía una forma especial el andamio porque no debía soportarse sobre la estructura, la limpieza de toda la estructura de concreto. El mecanismo eléctrico. El mecanismo, porque ese mecanismo tiene un mecanismo madre también donde está el edificio del rectorado. Entonces, no solamente se restauró ahí, sino que se restauró allá. Y cuando esas campanas suenan, uno sabe que lo que estamos haciendo en la Universidad Central de Venezuela, en la ciudad universitaria, vale la pena. Y ahí está presente el gobierno revolucionario. Ahí está el presidente Nicolás Maduro. Y yo creo que eso ha sido un impacto en la Universidad Central porque es la presencia del Estado venezolano de la revolución en un espacio que se suponía vetado para nosotros. Bueno, Dinora, estamos llegando ya al final y hay un montón de temas que podríamos abordar. Entre otros, hay distintos yacimientos arqueológicos en el país. Hay unos muy importantes en Falcón, por ejemplo, ¿no? Hay tareas pendientes en este campo. Sí, digamos, tenemos unos yacimientos arqueológicos muy importantes en Falcón. Está el sitio de Taimataima, que es una carea pendiente. Hay que rehabilitar el museo de sitio que se hizo. Ese es uno de los sitios, digamos, emblemáticos en Venezuela porque está fechado 14.000 años antes del presente. Es el más antiguo, el que se tiene noticias. También está el cementerio del Llano de la Nige, en Mérida, que está, digamos, en este momento muy afectado por el tema de las lluvias. Es necesario que se entienda que la arqueología es importante y que haya una política, nosotros, desde el Ministerio de la Cultura, desde el Instituto de Patrimonio Cultural, que se necesita de una política de abordaje arqueológico y de protección de los sitios arqueológicos del país. Bueno, y en eso estamos, pero es un trabajo que ha sido difícil. En unos casos hemos tenido éxito, en otros casos no ha sido tan exitoso, pero esa es la lucha. Esa es la lucha. Yo creo que esa es la parte más importante de este trabajo, ¿no?, que es la parte formativa. Es nuestro deber formar y que la gente entienda que lo que estamos haciendo en arqueología y que lo que se hace en la protección de patrimonio desde esta institución y desde el Ministerio del Código Popular para la Cultura es importante, es relevante para el país. Forma parte de esos valores intangibles que no se pueden medir ni se pueden contar, pero forman parte de la identidad. Bueno, esperemos, confiemos en que este hallazgo arqueológico que acaba de ocurrir en el Estado de La Guaira, pues todavía se amplíe mucho más y nos ayude a la creación de conciencia colectiva sobre la importancia de este tema. Tengo que despedir, Dinora. Terminamos con algo personal. ¿Por qué tú dices que tú te enamoraste de tu objeto de estudio? A partir de tu relación de pareja. ¿Cómo es? Bueno, mi esposo es indígena, es cariña, de Cachama, del Estado de Anzuate. Y entonces, bueno, los antropólogos muchas veces terminamos enamorándonos en esos espacios de trabajo y, bueno, eso pasó. En ese espacio de la vida me conseguí con el que es actualmente mi esposo y, bueno, es cariña. Y él habla cariña, ¿no? Y él habla cariña. Forma parte de una comunidad indígena. Sí, forma parte. ¿Has aprendido algo en cariña? A saludar. A saludar. ¿Cómo se saluda en cariña? A tomar el por el mantum. ¿Qué tal? ¿Y cómo se despide en cariña? Bueno, se saluda a Yukpo. Se dice adiós. Gracias. Bueno, gracias a ti, Dinora. Saludos al indio cariña en casa. Éxito. Y a todos los arqueólogos y las arqueólogas de Venezuela y a los trabajadores aquí del Instituto de Patrimonio Cultural que llevan adelante tremendo trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por usted. Gracias. Gracias.